O sea, yo creo que finalmente Quimortillo tiene el regalo de también el paisaje, el panorama, la historia que se centra acá en esta laguna del Inca, que está llena de leyendas, que en el fondo también le da un halo de misterio a este lugar y lo va a aceptar especial. No sé si ustedes conocen acá, lo cierto es que estoy maravillado con la cordillera. Le pregunto, perdón, es que estoy mirando la laguna y la veo media congelada. Es que parece que está congelada. Está congelada la laguna. Está congelada. ¡Ay, qué lindo! Está congelada. De hecho, vamos a bajar para conocer un poco más de cerca la laguna para que nos muestren finalmente de qué manera comienza entonces a dibujarse este programa y esta temporada de esquía que comienza ahora. Porque miren, a esta hora, a las 8 de la mañana, es poco el movimiento que hay todavía, comienzan los operadores finalmente a hacer funcionar los andaribeles, las máquinas de nieve comienzan a limpiar el camino. Vamos a verla, vamos a verla. Y también el hotel comienza a funcionar. Es muy lindo ese reflejo. Vamos aquí, mira, vengan, 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 vengan. Tiene una piedrecita. El camarógrafo tiene inestabilidad, pero mira, por favor, vean esto. Ahí. Es una maravilla la laguna del Inca. Yo no sé si ustedes conocen la leyenda, porque es tan especial esta laguna. ¿Por qué? No, porque me encantan estas leyendas raras. A ver, cuéntame, cuéntame. Es una leyenda del pueblo Inca. Aquí se supone que cayó una princesa Inca que tenía los ojos azul-violeta. Por lo tanto, al morir dentro del agua, ella transmitió el color de sus ojos al agua de la laguna. Por eso hoy día se conoce como la leyenda popular. Por eso les digo, es una historia tan linda que hace y que corona finalmente este centro de esquí. Imagínense, desde 1949 lo que significaba en esa época subir hasta acá sin camino, sin tren, sin posibilidad alguna de las que tenemos hoy en día. Porque hoy día, por ejemplo, a nosotros no nos costó llegar. Oye, Andrés, se fueron ayer, Betica. Betica, Betica, Andrés se fue ayer. Andrés, una pregunta. Nos vinimos ayer en la tarde. Claro, claro. Bueno, a esa hora hay menos tránsito, eso hay que reconocerlo. Pero el camino está habilitado, no hay mayor problema. Un segundo. Además que hoy día, claro, suben las autoridades a eso de las 12.